hola chicos bienvenidos soy carlos gutierrez advisor estoy acá desde casita con el café todas las mañanas acompañado de un amigo extraño que veo y después les cuento la historia hoy vamos a hablar de un consejo muy importante esto se lo estoy dirigiendo a mis amigos colegas en los bienes raíces bueno todos están preguntando que estamos haciendo los bienes raíces en momentos como este se pueden mostrar propiedades aunque no tengas que salir de tu casa o cómo hacer para que un cliente que tenés todavía interesado en comprar una propiedad cómo poder ver la propiedad sin estar ahí físicamente pues les voy a enseñar un pequeño tips que estoy seguro les va a ser de mucha utilidad a mí me está funcionando muy bien bueno continuando chicos con el consejo que les voy a dar cómo estoy haciendo para mostrar propiedades sin estar físicamente con el cliente como saben muchos clientes no están en el país sin embargo están dispuestos a comprar vía transferencia bancaria lo que estoy haciendo es muy sencillo hago una visita de campo coordinada con el dueño obviamente es una sola visita salgo de casita voy al lugar el dueño me espera cada quien una distancia de dos metros como debe ser lavarse las manos y con un celular fácilmente ustedes pueden hacer unas tomas de más o menos unos ocho segundos por cada sección la sala la cocina el comedor las habitaciones ocho segundos y pueden bajar hay muchas aplicaciones hoy para los celulares que les pueden ayudar a hacer la edición fácil rápida y lo pueden mandar vía whatsapp eso es lo que estoy haciendo actualmente para poder promover la propiedad que está interesado en cliente como saben en estos momentos no podemos darnos el lujo de ser de hacer publicidad de las casas que estamos vendiendo y otro consejo que les voy a dar concéntrense en una zona específica donde desean vender ese tipo de propiedades si están en una ciudad como granada o una ciudad como managua y no necesitan estar haciendo viajes constantes hacen un viaje coordinado con el dueño llegan mantienen una distancia que es muy importante lavarse las manos hacer sus tomas regresan a casita y después envían ese ese material al cliente que esté necesitando en el próximo episodio les voy a dar algunos tips de lo que a mí me ha funcionado cuando los clientes están dispuestos a hacer una transferencia bancaria o hacer un depósito pero de momento les puedo decir eso es algo que me está funcionando muy bien y las transacciones si se están dando bueno gracias por estar viendo el vídeo chicos espero que les haya gustado los dos consejos ya saben no tenemos que dejar de mostrar propiedades aunque lo estemos haciendo desde casita la tecnología ahora nos facilita mucho ese medio hacemos un vídeo corto de dos minutos se lo mandan al cliente y después el resto esto es pura negociación ya saben que no es el momento para detenerse y quedarse callado desde casita podemos ayudar lávense las manos no visiten esos grandes grupos y como les dije les voy a contar la historia de este amigo dicen que se ha vuelto muy popular no lo sé por qué dicen que tal vez puede detener el virus no sé si es cierto pero definitivamente hoy ha sido uno de los compañeros del vídeo un poco silencioso ya saben sigan viendo denle clic a la campanita carlos gutiérrez advisor y lo veo en el siguiente episodio y